Desafío global completado. ¿Sí, KeyBrons? Completado. Finiquitado. ¡Ya está! ¿Recordáis que teníamos que completar un desafío global de un billón de buenos lanzamientos para desbloquear unas bonificaciones sorpresa durante el evento del Año Nuevo Lunar? ¿Os acordáis o no? ¿Y no? Pues básicamente, KeyBrons, ayer por la noche la meta y las bonificaciones ya se liberaron. Por el momento, podemos ver confeti en el mapa y algunas cositas que os voy a comentar a continuación. Acordaos que básicamente todo esto estará disponible hasta que termine el evento el domingo 11 de febrero a las 8 de la tarde en tu horario local. Así que vamos a aprovechar estas bonificaciones que tenemos y os voy a explicar cómo exprimirlas al máximo. Os voy a decir todo lo relacionado con estas nuevas bonificaciones, todo lo que tendremos y qué vale la pena, qué no, todo como siempre, KeyBrons, como siempre. Tendremos movimientos destacados. Habrá que evolucionar a determinados Pokémon durante el evento para conseguir un Pokémon que conoce un ataque destacado. Básicamente será el movimiento que tenía en el Community Day, básicamente. Podremos, por ejemplo, tener un Flygon. ¿Cómo? Evolucionándolo de Vibrava, la evolución de Trappinch, para conseguir un Flygon que conozca el ataque cargado tierra viva. Sí, el ataque cargado básicamente que aprendió en el Community Day. Si bien Flygon no se usa en el juego en general, en el PvP puede llegar a aparecer en alguna copa temática de la Liga Super. Así que os recomiendo haceros con uno bueno, si es que no lo tenéis aún, ¿vale? Hacedoslo, no vaya a ser que luego haya una liga que sea el mejor del mundo, el Flygon con tierra viva y no lo tengamos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Después también tenemos a Garchomp. Podremos evolucionar de Gabite, la evolución de Gable, básicamente a Garchomp, para conseguirlo con el ataque cargado tierra viva también, ¿vale? O sea, con Garchomp con tierra viva. Garchomp debe tener este movimiento sí o sí, ¿vale? Tanto para usar en su Mega Evolución, en el juego en general, o para usarlo en el PvP en la Liga Master, ¿vale? Donde se posiciona en el puesto número 37, o sea, es de los mejores Pokémon de Liga Master. Así que ya lo sabéis, además, si tenéis algún Gable oscuro, sin frustración, podéis evolucionarlo, ¿vale? Aprovecha, ¿vale? Aprovecha para conseguir ese ataque. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ¿ok, Abrons? Así que dadle mambo. Tenemos también Altaria, ¿vale? Que podremos evolucionar un Swablu para conseguir un Altaria que conozca el ataque cargado Fuerza Lunar. Sí, Mega Altaria no se usa en el juego en general, por sus pocos puntos de combate, pero Altaria debe llevar este movimiento en el PvP. La Liga Super es uno de los Pokémon más utilizados, ¿vale? Y se posiciona en el puesto número 64. Así que, bueno, si tenéis algún Swablu bueno para Liga Super, pues ya sabéis, hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo porque no está nada pero que nada mal. Además, Keybrons, también tenemos a Salamence, ¿vale? Evolucionando un Shelgon, que es la evolución de Beigon, podremos conseguir un Salamence que conozca el ataque cargado en Fado, ¿vale? Un Pokémon que no sirve para el PvP, pero sí para el juego en general, ya que tiene Mega Evolución y es uno de los mejores Pokémon de tipo dragón del juego. Sin duda, vais a querer llevarlo con enfado, así que dale Mambo a esos buenos Beigon que tengas, ¿vale? Para el juego en general, al que hayas Mega Evolucionado y demás. Ahí lo dejo, enfado es necesario, claro que sí. Y también tenemos a Noivern, ¿vale? Podremos evolucionar de Noiwatt para conseguir un Noivern que conozca el ataque cargado Estruendo. Pues nada, Keybrons, un Pokémon guapo, ¿vale? Pero completamente inútil. Y es que no sirve para nada, realmente. No es bueno en ninguna liga de PvP y mucho menos en el juego en general. Así que, cagada. Pero bueno, ahí está. Estos son los ataques que podremos conseguir mediante evolución. Además, tenemos otro bonus que son los Encuentros en Estado Salvaje, ¿vale? Además de los Pokémon que ya venían saliendo en Estado Salvaje durante este evento, podremos encontrar los siguientes Pokémon que os voy a nombrar y os voy a ir diciendo si son buenos o no y demás, ¿vale? Beigon. Beigon tiene Shiny disponible. Como os he dicho hace un rato, Salamence no sirve para ninguna liga del PvP, pero Mega Salamence es uno de los mejores Pokémon de tipo dragón para el juego en general. Así que, ahí tenemos Beigons. Ahí tenemos Beigons salvajes. También tendremos Geebles salvajes, que tiene Shiny disponible. Y lo mismo, acabo de deciros que su Mega Evolución es buenísima para el juego en general, ¿vale? Por tanto, tanto como atacante de tipo tierra como atacante de tipo dragón. Y en el juego en general, o sea, y en el PvP, Garchomp se posiciona bastante alto. En la Liga Master, como os he dicho, hay que usarlo. Hay que usarlo, así que ya lo sabéis. Si no tenéis ninguno bueno, pues es la oportunidad de conseguirlo. Tenemos a Darumaka, ¿vale? Tiene Shiny disponible y Darmanitan no se usa en el PvP, pero en el juego en general es uno de los mejores atacantes de tipo fuego. Así que si conseguís un 100, pues conseguir ahí Caramelitos XL y demás para chetarlo ahí al infinito, que no está nada, pero que nada mal. Tenemos también a Axiou, que tiene Shiny disponible. Y Axorus no se utiliza para el juego en general, pero en el PvP puede tener apariciones en las tres ligas. En la Liga Super se posiciona en el puesto número 268. En la Liga Ultra se posiciona en el puesto número 338. Y en la Liga Master se posiciona en el puesto número 98. Bueno, no se ve mucho, hay que decirlo, no se ve mucho, pero bueno, es un buen Pokémon, que uno estuvo su Community Day y tal, así que bueno, ahí está, ¿vale? Ahí está. También tenemos a Daino, ¿vale? Que tiene Shiny disponible, también tuvo su Community Day. Y Hydreigon se posiciona entre los mejores Pokémon de tipo siniestro del juego en general. Y en el PvP se puede utilizar en la Liga Master, donde se posiciona en el puesto número 31. No está mal, ¿vale? El 31. Ahí está, hay 30 mejores que él, solo. Así que, bueno, si no tienes legendarios y tal para usar en Master con XL y demás, es un buen Pokémon, la verdad, es un buen Pokémon. Tenemos también a Tyrant, ¿vale? Tyrant tiene Shiny disponible y Tyrantru no sirve para el juego en general ni para el PvP. Pero Tyrant suele aparecer en alguna copa temática de la Liga Super. Necesitarás bastantes caramelos XL para llevarlo a nivel 48, así que aprovecha ahora que está saliendo salvaje, ¿vale? Dale mambo, hombre. Consigue esos caramelitos XL, por supuesto. Tenemos a Fallings, ¿vale? El único que no tiene Shiny disponible y que además no sirve ni para el PvP ni para el juego en general. Así que este un poco sobra, ¿vale? Ya os lo digo, sobra. Incursiones, bonificaciones en incursiones e incursiones en nivel 1. Se suma Yangmu, que no tiene Shiny disponible y ya está saliendo en estado salvaje actualmente. Aunque es bastante difícil de verlo, hay que decirlo, ¿vale? Solo sale si tienes suerte, como dicen ellos. Es un Pokémon que no sirve para el juego en general, pero sí para el PvP. Hakamu se posiciona en el puesto número 80 de la Liga Super, mientras que Kommo se posiciona en el 71 de la Liga Ultra y el 45 de la Master. Un Pokémon difícil de ver, difícil de conseguir, pero aún así no os recomiendo que gastéis pases en este, ¿vale? Honestamente, no gastaría pases en este Pokémon que ni siquiera está habilitado el Shiny, ¿vale? Se rumorea que podría salir en el Pokémon Go Fest a mediados de año, así que seguro que podremos capturar varios ahí. No nos rayemos, ¿vale? No nos rayemos. En incursiones de 3 tendremos a Salamence con posibilidad de Shiny, ya que su Mega Evolución está habilitada, ¿vale? Así que, bueno, ahí está. Lo podremos conseguir si no lo tenéis todavía. Tuvo Community Day y Vagon, así que bueno. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Ya os he hablado de este Pokémon, así que ya lo sabéis. No voy a hablar más de un Pokémon que acabo de hablar hace un momento, ¿vale? Y básicamente eso es todo. Yo realmente creía que al ser una sorpresa por desbloquear un desafío global tendríamos mejores recompensas, pero no, no ha sido así. Esto tranquilamente podía haber sido anunciado al principio del evento y que sea parte del mismo que no hubiese hecho ninguna diferencia. O sea, es que, ¿para qué? ¿Vale? No sé por qué han hecho este show, pero bueno, ahí está, lo han hecho y ya está. Ahora, recordad que aún puedes registrar a Drampa, ¿vale? Y si aún no lo has hecho, eso ya cada uno, veremos a ver. Y aprovechar las modificaciones del evento donde podemos conseguir más caramelos y caramelos XL al hacer lanzamientos buenos, geniales y excelentes, ¿vale? Al momento de capturar Pokémon, esto hay que aprovecharlo. Y también podremos conseguir más intercambios con suerte y mayor probabilidad de entablar amistades con suerte al intercambiar con vuestros amigos. Así que, ya lo sabéis, intentad intercambiar pues todos estos días bastante, ¿vale? Para conseguir caramelos XL, para conseguir esto con suerte, buenos Pokémon y demás, ¿vale? Así que, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que reventéis el botón de like, que comentéis lo que os dé la gana, suscripción y campanita siempre. Y mucha suerte en lo que viene a ir siendo vuestras capturas. Besito. ¡Boss! 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 ¡Boss!